Pareciera ser que bajo una concepción, desde mi punto de vista equivocada, de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo y la coordinación con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues beneficia a minorías privilegiadas económicas, beneficia al crimen organizado, y claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado, es un desafío a todas y a todos, y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Por ello, el Presidente de la República ha presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el cual propone la elección mediante voto popular a través de una elección indirecta de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Este es un ejercicio que obviamente está sujeto a debate para tratar de arribar a un mejor Poder Judicial, porque lo cierto es que el mecanismo que tenemos hasta ahora, como ha sucedido además en otros países, no ha sido del todo adecuado para alejar, sobre todo a las ministras y ministros, de los actores políticos o partidos políticos que los han postulado. La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. ¡Gracias!